¿Cómo se vive debutar en la calle Corrientes, pero debutar, como decís vos, con un espectáculo propio? Sí, y bueno, es como un sueño ahí, que uno lo tenía siempre pendiente y sabía que con trabajo y de a poquito se podía llegar a dar. Y bueno, surgió el bailando y después, al nivel que empezamos el bailando, Marcelo y Ezequiel nos llamaron, nos juntamos y la idea surgió de hacer el Maxi Cómico. Estás a 50 metros del obelisco además, es que estás en una salita, estamos en una de las salas más importantes de la avenida Corrientes, que es el Teatro Broadway. Sí, y acá extravaganza mucho tiempo también, entonces tiene también una carga ahí linda, especial, y acá está lindo de todos lados, de luces, está lindo de música, hay música, hay stand-up, hay música, hay humor visual de gestos, humor de texto, hay todo un poco. Para que después Kenny Palacios diga que bailas como... ¿Cómo? ¿Puedes creer que dijo, escuché que dijo eso? Sí, qué atrevido, qué atrevido. No me lo dijo Johnny, o no me lo dijo Lourdes. Kenny, dale, tiene una espada en la espalda. Aparte me lo imagino, te he dicho, ay no, la verdad que no, Maxi, yo quiero que Maxi no baila muy bien. Es un amigo y no sabía que era familiar de Julio Boca, no sabía. ¿Cómo fue tu experiencia este año de estar en un lugar tan mediático, más allá de que tuvimos la oportunidad, bueno, tuvimos, yo te he visto siempre, pero tuvieron la oportunidad de conocerte desde otro lugar, ¿no? Sí, sí, fue como también, yo también tuve la oportunidad de estar desde otro lugar también, porque como participando en un programa, yo casi siempre estoy conduciendo los programas. Y fue como algo raro al principio para mí, pero me gustaba también pasar por esa experiencia y me sumó un montón. Primero la pasé muy bien, me divertí mucho, ensayando todos los días, es cansador, sí es cansador, pero nada, es también trabajo. Y como decís vos, y me dio la posibilidad de tener una exposición para gente que no te conocía, nunca me había visto. Me tocó un equipo muy bueno también, ¿no? Con Barry Majule, con Camila Lonigro, que la verdad que nunca tuvimos ningún problema ante nosotros, siempre para adelante la pasamos muy bien, nos divertimos. Bueno, pero ¿quién puede tener un problema contigo? Nadie, nadie. Bueno, a no ser uno, que yo sé que estaba medio enojado, pero me parece que limaron unas perezas. Aníbal. Bueno, con Aníbal pasó algo re lindo, porque se dio también como un reencuentro después de mucho tiempo, que sí, que había quedado medio, cuando yo pasé a ser con Flavio y venía haciendo gira con él. Y ahí fue como unos chisporroteos. Y después como que nunca nos vimos, o cada tanto nos cruzamos en algo, y ahora tuve la posibilidad de vernos laburando. Yo lo había visto, antes que él entre de jurado, yo lo había cruzado ya, después que yo hice mi primera gala, lo había cruzado en un programa. Y la mejor estuvo, me dijo, la verdad que me encantó, lo hicieron, qué bueno. Y después cruzármelo ahí, y después vino al teatro a vernos también, y ahora estuve hace poco con él en Mar del Plata, lo crucé en otro teatro. Esto está bueno, porque se dio naturalmente. ¿Se viene un hermanito? No. ¿Hay posibilidad? La posibilidad siempre está, la posibilidad. ¿Y las ganas? También, sí, obvio. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vuelve a empezar, viste, que algunos pasan un par de años y la gente le da como fiaca arrancar otra vez, ¿no? Sí, sí, pero bueno, pero ya tuve otros años que estos otros que empezaron antes no tuvieron los años que tuve yo. Nada, pero estamos muy bien, estoy contento y si se da, se da. ¿Y el casamiento? Eso fue algo que se agarró Marcelo de eso y yo lo miraba, no entendía nada. Pero no, por ahora no. No conseguimos canjes. Un saludo grande a Luis y a toda la gente de ahí. Gracias y nos vemos el 25 en el metro. Ya, las entradas ya están, ¿no, Diego? Ya están las entradas en venta. En Red Tickets. Y si no, Diego te la lleva en una moto.